muy buenas para nuestros usuarios de nuestro canal estamos acá con la segunda parte de este zapping de canales de total play de aquí de villavicencio colombia vamos a estar continuando con nuestros zapping y a continuación nos vamos con lo siguiente que ese es el 450 es como el central nos vamos ahora con el mosaico de deportes canal 500 ese es el 502 win spots también en total play tienen acceso para win spots más que tiene un costo adicional el 504 es y es bien está en hd es bien el 506 y es bien 2 está en estándar el 508 y es bien 3 están hd el 510 claro es por el 512 adrenalina sports negros de la primera parte los resultados que se han dado en esta liga premier el 514 y es bien 4 el 516 foxes post 2 en hd también el 518 foxes post 3 el 520 gol 3 ahora nos pasamos al 600 mosaico de mundo y cultura el 602 el 602 es discovery el 604 animal planet el 606 national geographic estudiar mariposas o mejor dicho el 608 el gourmet el 606 de todos los sabores el 610 food ni guat el 612 tlc el 614 history y creación y creación y creación moisés tenía un el 616 history 2 el 618 el tiempo televisión este es como un canal de noticias el 620 enlace es un canal evangélico el 622 y wtn es de origen católico el 624 cristo visión este es canal colombiano ahora nos vamos con canal con el 700 mosaico de cine por lo que ya se muestran las pantallitas de donde están dando todos los ángulos los canales de cine el 702 es cinema el canal de azteve paga el 706 es tnt el 708 cine canal el 710 cinemax el 612 amy si que tan lejos vives que dime donde vives el 714 padamón ni guat con el tiempo su comportamiento con los cuerpos se volvió peculiar en el 716 se dice es space en el 720 cine latino en el 722 mc parece que está casando en el 724 multipremier cuando no piensas en eso solo rebotas eres muy valiente en el 726 de película la suerte de una presunta reina pues es algo inquietante tiene usted un modo tan bonito en el 728 golden en el 730 golden edge ahora nos pasamos a mosaico internacionales el 800 el 802 está a 310 este canal es de a 3 media el 804 está antena 3 internacional la fe de cantabria ahora nos pasamos al 850 que es mosaico de noticias y del mosaico de noticias únicamente está cnn en español incluso eléctricos dice que se fabrican en norteamérica eso es un futuro bueno una más empleos una cosa que les quedo aclarar para nuestros usuarios de que si uno adquiere el paquete avanzado de Total Play que le añade 29 canales entre ellos un canal en 4K deben pagar una suma de 29 mil pesos con con el combo de diviértete para sí mismo para disfrutar de más contenido y más programación y todo el sector privado la sociedad civil y lo que hablaba en en los canales que le mostré en Colombia los canales que son TV Agro Roomba TV Telenostalgia Hogar TV y Oasis estos canales son temáticos que están dentro del rango de los canales nacionales y Total Play no añadió el canal cable noticias que este debe estar en todos los cable operadores de todo el territorio nacional bueno así que eso es todo de este zapping de canales de Total Play nos veremos en el siguiente video adiós Gracias.